no te podés perder un cumpleaños con invitados como estos hola cómo están soy miguel mateos y quiero mandar un fuerte abrazo para toda la gente que trabaja en mega para toda la gente que ha trabajado en mega que sigue trabajando y que trabajará y para todos los escuchas para toda la gente que que alrededor de toda la argentina y al del año se ha dado fuerza a esta emisora para estar 13 años y mucho más felicidad quédate en mega 98.3 hoy cumplimos 13 años y hay muchas sorpresas